Casos en Key Coral, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 115 mil a 135 mil dólares en un cuarto de Acre, con agua propia, no tienen que pagar agua, con agua, aire acondicionado central, tiene plata de tratamiento del agua, tiene garaje, tiene un cuarto de Acre. Estas casas pagan unos tases muy bajitos, unos tases mensuales pueden ser de 100 dólares al mes, no más. Estas casas costaron 300 mil dólares, en este momento consiguen 100, 120, 130 mil dólares, porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Estas casas se pueden conseguir con un prestamista privado, también se pueden conseguir con un banco, o también se puede conseguir con el dueño, que a veces el dueño financia la casa, con un banco hay que dar el 10%, con el dueño de la casa el 20% y con un prestamista privado del 30 al 40%. O sea, una casa de 100 mil dólares, con un banco necesita 10 mil dólares, con un banco necesita 10 mil dólares, con un prestamista privado necesita 30 mil dólares, para la misma casa de 100 mil dólares. Más o menos las cuotas quedan muy bajitas, las cuotas quedan de 600 a 900 mensuales, de acuerdo a lo que el down payment que usted ve. Pero aquí siempre quedan mucho menos que el arrendamiento de una casa, usted paga menos comprando que rentando. Fuera de eso que estas casas se están valorizando del 20 al 30% al año, usted tiene valorizando del 20 al 30% al año, Casi que en 3 o 4 años, viene pagada su casa, por eso este es el mejor momento de comprar casas en Kenkola y en Jayaquil, porque los precios están muy baratos, la financiación es la financiación más barata en las casas, este es el precio más barato de 100 años, y la financiación más barata también de 100 años. Y ha tenido Estados Unidos. Estas casas son todas las casas independientes, no están en unidades cerradas, no tienen que pagar la distribución. Todas las casas tienen dos garajes, todas las casas tienen agua propia, todas las casas tienen un sistema de agua independiente, que tienen un aire acondicionado, se trata de toda la casa. Por eso estas casas tan bonitas, están todas en la Florida, Estas casas están a una hora y media en Miami, están a una hora en Tampa, están a una hora y media en Orlando, están a dos horas en avión de Nueva York, están a cuatro horas de Los Ángeles, o sea, en el centro de Estados Unidos, aquí todo el año es un clima tropical, no cae nieve, no hace frío, no hace frío, por eso es el mejor momento de comprar en la Florida, porque tienen unos precios espectacularmente baratos, unas casas muy baratas, si usted está interesado en comprar casa, diámenos, con mucho gusto la atenderemos, muchas gracias, Sergio Aramica. Estas casas están cerca, los centros comerciales, están a 10 minutos de Walmart, de Villey, de San, del Banco de América, de Guelvargo, a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Mayer, a 40 minutos de las playas, a 30 minutos de la I-75, que es la vía más importante que tiene el Sao Güell de la Florida. Por eso si necesita comprar casa, con mucho gusto lo atenderemos. Mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo más de nueve años vendiendo casas en Sao Güell de la Florida. Y a mí, muchas gracias. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajos, y en 70 mil dólares por línea. Es una casa que tiene efectos de chiladraiga, solamente ese efecto, la casa está muy bonita, muy bien situada. Esta casa tiene 1.300 pies cuadrados, tiene piso baldosa, sala, comedor, alcoba, tiene sus ventiladores, su lámpara, la cocina, con el lavaplatos, la estufa, falta la nevera, aquí está la naiz, la naiz pintada, tiene un cuarto de acre, donde se pone una piscina, tiene su ventilador, tiene el ventilador del baño, este es el primer cuarto, tiene carpeta, tiene ventilador, tiene el clóser, este es el primer baño, o baño auxiliar, y este es el segundo cuarto, con su ventilador y su clóser. este es el baño, el baño auxiliar, el segundo baño, con la ducha, este es el clóser de ropas, aquí tenemos la lóndra, lóndra, lavadora y secadora, este es la lóndra, y este es el garaje, no hay acondicionado central, con todo, este es la lóndra, lavadora y secadora, y esta es la pieza principal, esta es la pieza principal, con la vista afuera, la parte de atrás, de la pieza principal, con su baño, y su alital, de lavamanos, y está. esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, este es el clóset de la pieza principal, el clóset de la pieza principal, el clóset de la pieza principal, esta casa, tiene el chinalai, por el pie, 70 mil dólares, 70 mil dólares, por esta casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes, aproximadamente, 1250 pies cuadrados, viene con, aire acondicionado central, con planta de tratamiento del agua, aquí tiene el aire acondicionado, y la planta de tratamiento del agua, y esta es la parte de atrás de la casa, esta es la parte de atrás de la casa, cerrada por un lado, esta casa, tiene con agua propia, con aire acondicionado central, la parte de afuera, viene también con la caja de sprinkel, es un muy buen barrio, cualquier duda, llamarás a Sergio Jaramillo, 39 645 60 17, muchas gracias, casa de 20 Lijayac, este es cuarto, dos baños, dos garajes, 1.600 pies cuadrados, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, este es el primer cuarto, este es el otro cuarto, tiene carpeta, segundo cuarto, esta es la cocina comedor, con nevera, con electrodomésticos, este es otro lado de la cocina, aquí vemos la cocina, la piedra principal, aquí vemos la parte social de la casa, este es mirando desde el lado de la cocina, este es el baño auxiliar, con todos los servicios, aquí tenemos una pieza con su clóset, la otra pieza, esta casa tiene muy buena luz, aquí vemos la cocina con la nevera, con la estufa, con el lavaplatos, con el lavaplatos eléctrico, este es el, donde está la lavadora y secadora, la laundry, esta es la pieza principal, el baño principal con el clóset, este es el otro baño auxiliar, esta casa está cerca del aeroporto internacional, está cerca de la playa, está cerca de la I-75, está cerca de los shopping centers, está hora y media en Miami, está dos horas de Tampa, está hora y media de Orlando, para que estas casas de Lejaex, están cerca a todo, son casas muy centrales, este es el aire con disolado central, y la planta de tratamiento del agua, también tiene directivitis, tiene internet, cualquier duda, llamala a Sergio Jaramillo, por esta casa está pidiendo 90 mil dólares, 239-645-6017, muchas gracias. Casa de venta, tres cuartos, dos baños, dos barajes, un cuarto de acre, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, tiene la NAI, tiene una cosa a la entrada, de la parte de atrás, tiene un cuarto de acre, o diez mil pies cuadrados, lo que usted puede hacer una piscina, aquí tiene la planta de tratamiento del agua, el aire acondicionado central, también tiene directivitis, antena parabólica, internet, tiene un piso de cerámica, la sala comedor, esta es la cocina, nevera, aquí tenemos, tiene piso de techo alto, tiene una parte de piso de madera, una parte de las piezas tiene piso de madera, este es el baño auxiliar, este es el otro cuarto piso de madera, tiene piso de baldoza en la NAI, la NAI tiene piso de cerámica, la otra son tres cuartos, dos baños, tienen piso de madera, este es el otro baño, este es el cuarto, es el clóser, esta es la cocina con todos los, con estufa, con nevera, con lavaplatos, este lavaplatos, con filtro de agua, filtro de hormos irreversible de agua, esta es la cocina, tiene la alonda y lavadora y secadora, por esta casa se están pidiendo 99 mil dólares, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias, casa con piscina, esta casa tiene piscina, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, garaje doble, tiene piscina, esta es la parte de adelante, con un Porsche de entrada, esta es la entrada principal, tiene piso de madera, esta es la cocina, la cocina con su lavadora, esta es la comedora alcohó, esta es la otra cocina, esta es la cocina y la alonda, y esta es la secadora, el piso de madera, esta es otra pieza auxiliar, tiene tres cuartos, más una pieza auxiliar, o casi cuatro cuartos, esta es la pieza principal, con el clóser, este es el baño, de la pieza principal, con todo su, con jacuzzi, con todo, las piezas traen ventiladores, este es el baño auxiliar, esta es la otra pieza, esta es la casa, por la parte de atrás, con la piscina, aquí tenemos dos cuartos, esta es la piscina, la piscina está en un cuarto de acre, por esta casa están pidiendo, 149 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.600 pis cuadrados, a 30 minutos del aeropuerto, a 40 minutos de, a 40 minutos del mar, cualquier duda, casas con piscina, llamar a Sergio Jaramillo, 2.39, 6.45, 60, 17, muchas gracias, casa, 79 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, tiene entrada y salida, al garaje, es una casa del 2000, del 2005, 1700 pies cuadrados, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, esta es la parte de atrás, con la nave, es una casa muy nueva, este es el, el, el cuarto social, la sala comedor, esta es la, la entrada, la cocina, con todos los electrodomésticos, aquí vemos la cocina, hay que la cocina con todos los, los gabinetes, esta es la parte de atrás, la sala, esta es la, la parte de la cocina, aquí vemos la pieza principal, un piso de baldosa, esta es un, una especie de oficina, este es el baño principal, de la pieza principal, esta es la pieza principal, este es el otro baño, tiene dos baños, tres cuartos, dos baños, esta es la otra pieza, aquí vemos la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 70, 17, por esta casa están pidiendo, 80 mil dólares, muchas gracias, por esta casa están pidiendo, 95 mil dólares, 1550 pies cuadrados, construían en 2005, con tres cuartos, dos baños, garaje doble, un cuarto de acre, piso baldosa, con sus clóset, muy bonita, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, este es la pieza principal, este es el segundo, el baño principal, de la pieza principal, tenemos la bañadera, esta es la regadera, este son los baños, baño de la pieza principal, esta es la parte de atrás, con la, con la nai, con un cuarto de acre, y mil pies cuadrados, se va a construir una piscina, la parte de atrás, esta es la parte, de frente de la casa, está completamente cerrada, después de la piscina, estos son los jardines, de la parte del frente, tiene una entrada, es la casa, antes de entrar, a la puerta principal, sala, comedor, cocina, alcoba, muy bonita, muy espectacular, 95 mil dólares, piso de madera, y piso baldosa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias, esta casa vale, 89 mil dólares, casi dos mil pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, está completamente cerrada, tiene piso baldosa, la cocina, esta casa fue construida, en el 2005, es una casa muy nueva, con toda la tecnología, tiene, los electrodomésticos, tiene una nai cerrada, de piso baldosa, las piezas, las piezas son en carpeta, o en alcombra, este es el baño principal, que tiene vista, hacia afuera, estos son los clósetes, la pieza principal, este es el, el baño auxiliar, esta es la parte de atrás, de la casa, está la nai, está el cuarto de acre, que tiene la casa, está el garaje, con control remoto, eléctrico, control de la ley, parte de frente de la casa, la parte del lado, de la casa, aquí podemos ver, la sala, comedor, cocina, tiene un techo alto, toda esta casa, donde hay techo alto, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa es los 89 mil dólares, desde 2005, 239, 645, 60, 17, estamos para servirle, para ayudarle, para lo que usted necesita, vendemos las casas más baratas, en Saboy de la Florida, muchas gracias, esta casa sale 83 500, tiene tres cuartos, dos baños, esta casa casi 1750, estaba a pies cuadrados, fuera de tres cuartos, tiene dos baños, dos cuartos adicionales, a la entrada, que hacen casi como, cinco cuartos, esta casa tiene unos arreglitos, dos cuartos de la entrada, dos cuartos de la entrada, esta es la cocina, la cocina, esta es la cocina, mirándonos la parte de atrás, esta es otra pieza, esta es otra pieza principal, tiene carpeta, este es el cuarto principal, este es el baño, auxiliar, es el baño principal, con sus dos cosas, yacuzzi, esta es la parte de atrás, la parte de la nai, la tiene una nai gigantesca, aquí vemos la casa originalmente, que tiene una piscina inflable, una nai grandísima, esta casa están pidiendo, 89 mil dólares, 87 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39 645 60 17, muchas gracias, casa de dos niveles, con tres cuartos, tres baños, esta es la parte de atrás, de la casa, esta es el aire acondicionado, y la planta de tratamiento del agua, esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, microondas, estufa, lavador de platos, horno microondas, aquí vemos todos los electrodomésticos, de la cocina, aquí vemos la sala, esta es la otra parte de la sala, esta es una pieza, aquí vemos la subida, el segundo piso, toda la casa tiene, la parte de abajo tiene baldosa, la parte de arriba tiene carpeta, esto viene para un computador, estas son las escalas de subida, la otra pieza, la otra pieza, la pieza principal, el baño es la pieza principal, el baño, el otro baño, la escalera, tiene tres baños, tiene dos baños y medio, tiene tres baños, este es el otro baño, este es el alón del garaje, esta es la pieza, toda la pieza, Sergio Jaramillo, llamar, 239-645-60-17, las casas más baratas de la Florida, muchas gracias.